...de tu público, conseguir llegar a la final de un torneo tan grande ha sido muy bonito, lástima por la final que me lesioné con Serena, pero bueno, aún así fue una semana muy buena para mí. Las condiciones son muy diferentes, la bola bota mucho y no es fácil adaptarse, pero creo que lo he conseguido hacer bien y hoy también había mucho viento, o sea que también por eso no era para nada más fácil jugar. Respecto a la primera vez que lograste estar en el top 10 desde el 2012, ahora con estas buenas sensaciones de río, tu aspiración de regresar al top 10, ¿es más difícil en esta ocasión respecto a aquella que lograste estar en el top 10 y similar? ¿Cómo encuentras la final? Bueno, yo nunca me fijo, me pongo objetivos de números, nunca han sido así, intento solo hacer lo mío, entrenar lo mejor posible y hacer mis partidos y focalizarme en eso, que no realmente en un número, porque el número puede cambiar también dependiendo de otra jugadora, pero si consigo hacer mi juego, mejorar, eso lo voy a llegar a de consecuencia.